Saludamos ahora a nuestro querido Julián Ríos, él está recorriendo las calles de Bogotá para contarnos cómo amanece la ciudad en medio de ese anuncio de pario de taxistas. Juli, ¿dónde está? Alejandra, muy buenos días, estamos aquí en la autopista norte con calle 94, uno de los puntos de concentración de los taxistas. Hasta el momento la movilidad es normal en este sector donde ya hay control por parte de la policía. Igualmente las autoridades reportan normalidad en los otros puntos de Bogotá. Estaremos muy pendientes de la movilidad en los próximos minutos. Julián, gracias. A propósito de este tema, preguntémosle a Sebastián Palacio cómo está despertando Medellín a esta hora, Sebastián. Más adelante entonces regresamos con Sebastián para que nos dé el reporte de cómo despierta Medellín con esa jornada anunciada por los taxistas. Seguimos con la región pacífica porque también hay concentración de taxistas en Cali. María Juliana Reyes, usted ya está lista con ese adelanto de su información. Adelante. Andrés Televidentes, mire, nosotros estamos frente a la alcaldía y sobre la avenida Colombia porque este es uno de los lugares que escogió el gremio taxista para unirse a este paro nacional. Cali es la segunda ciudad con el precio de la gasolina más alto del país. Por eso es que los taxistas caleños han venido el día de hoy a protestar. Pero más adelante vamos a escuchar qué dicen y les vamos a contar cómo avanzará esta visión. Bien, María Juliana. En un rato entonces nos enlazamos de nuevo con usted. Vámanos al Caribe colombiano desde Bolívar. Leónel Quintana en Cartagena nos cuenta qué está pasando en la ciudad con el anunciado paro de taxistas. Leo. Alejandra, buenos días. Estamos en el sector de Ceballos. Este es uno de los siete puntos escogidos por los taxistas de Cartagena para hacer sus peticiones al gobierno nacional.